Ciertamente hay dos tipos de denuncias o quejas que se inician aquí de lo más cotidiano, que es el maltrato de las autoridades de seguridad pública de los tres niveles de gobierno para con la ciudadanía, tanto los residentes autóctonos de la ciudad como las visitan las personas extranjeras que nos hacen el favor de estar aquí en la ciudad gastando sus dólares y viniendo a vivir con nosotros para fortalecer la comunidad. Estamos ampliando, por fortuna, a partir de las instalaciones, nuevas instalaciones que tenemos aquí, estamos ampliando el margen, pero venimos recibiendo aproximadamente un promedio de 15 quejas en el caso de la violencia en contra de trascentes por parte de las autoridades. Tienen ilegalmente, hay maltratos muchas veces físicos, algún tipo de extorsión. También, en el caso, particularmente los fines de semana, en el área de Benito Juárez y de la playa, y en verano es muy recurrente que las personas ingieran bebidas alcohólicas y aún sin cometer ninguna falta administrativa son extorsionados, son muchas veces torturados, detenidos. Son todas las corporaciones, no hay una que se destaque de la otra, dependiendo del espacio físico es el porcentaje, porque por fortuna tenemos presencia de todas las autoridades en Losarito, de los tres niveles de gobierno, estatal, municipal y...